Jason Mayorga ha hablado para Enlaces Noticias sobre cómo avanza el proceso de las Escuelas de Formación Artística y Cultural, EFAC, programa del Gobierno Distrital de Barranca Bermeja. Nos encontramos en proceso de distribución de los beneficiarios a cada uno de los formadores al que serán asignados. En el transcurso de la semana se estarán comunicando contigo para informarte cómo serán los horarios y la modalidad de clase, si es presencial o si es virtual. Todas las personas que se han inscrito a la fecha han sido admitidas en el programa y como lo dije anteriormente, los formadores se van a estar comunicando en el transcurso de la semana para coordinar horarios y modalidad, si es presencial o si es virtual. Como se ha indicado, aún hay la posibilidad en algunas áreas para la inscripción de los interesados. Todas las modalidades se encuentran abiertas aún para inscripción. Ya en los próximos días estaremos cerrando la modalidad de danza porque está llegando al tope máximo que podríamos impactar con los formadores. Las inscripciones para artes plásticas aún siguen abiertas y todas las modalidades, la única que superó el tope máximo de beneficiarios que podemos atender es danza en todas sus modalidades. Las modalidades que estamos trabajando son presencial y virtual. Ya tú coordinas con el formador asignado cuál es la de tu preferencia. La información sobre este particular se puede obtener en la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Alcaldía Distrital o en su página virtual.